Vamos a continuar con la información. Bueno, sabemos que nuestro cine vive una suerte de boom. Este año se van a proyectar más de 20 películas peruanas, entiendo yo, son creo que 23 exactamente las que ya están programadas para irse estrenando a lo largo del año. Y como los largometrajes, bueno, los cortometrajes también viven una, digamos, una bonanza. A veces es difícil, por supuesto, que entren en un circuito comercial, que se puedan integrar precisamente por la duración y demás. Pero de todas maneras son expresiones artísticas que van facilitando esta circulación de los jóvenes cineastas. Y el 20 de enero se va a proyectar en la sala de cine Ventana Indiscreta, 8 y 30 de la noche, tomen nota, un interesantísimo cortometraje sobre leyendas urbanas. Aquí hablamos de crónicas, que por supuesto no están exactamente en la ficción, pero van a medio caballo también con el género de terror. Así que vamos a ver un poco de qué se trata Leyendas Urbanas. Hola amigos, soy Marco Melgar. Ahora le vamos a contar sobre este proyecto Leyendas Urbanas. La violación contra las mujeres aumenta en nuestras calles y nuestras autoridades no hacen nada al respecto. Leyendas Urbanas es una serie de cortometrajes que lo vamos a recopilar para hacer una película. Ya hemos hecho dos cortos y vamos a filmar un tercero en febrero. Entonces el primero se llamó Extraño Hombre, el segundo que vamos a estrenar ahora el 20 de enero se llama Roja Pesadilla y los dos vamos a filmarlos este año también. Roja Pesadilla es acerca de una mujer que está atrapada en una pesadilla, está cautiva por un hombre que la mantiene constantemente torturándola y ella despierta de esta pesadilla, trata de escaparse de esa casa y al momento que intenta salvarse, vuelve a despertarse, entonces nunca logra salir de su propia pesadilla. Trabajamos un poco con máquinas de humo para crear esa atmósfera de tecnoverosidad. Todas esas historias giran en la noche, en la ciudad, en interiores y en exteriores también. Es violencia de género prácticamente, son historias de Lima que trascienden un poco el imaginario colectivo, son historias crónicas no resueltas. Estas historias vienen a partir de... queremos transmitir esta atmósfera de una ciudad oscura, lúgubre, con una estética de cine film noir, de claro oscuro, de las sombras proyectadas. Queremos hacer estas historias para que nuestro público, que es el... jóvenes y adultos que quieran ver cines de género, participe un poco con nosotros en el final de la historia. Queremos hacer lo que consideramos transmedia, que es mediante... creando audiencia en el espectador. Soy Sandro Pascual en Radio Vertical 88.5, aquí en Leyendas Urbanas. Amigos, los invito al estreno del cortometraje Roja de Pasadilla, parte de este proyecto Leyendas Urbanas. Es el miércoles 20 de enero a las 8 y media de la noche en la sala de cine La Ventana Indiscreta de la Universidad de Lima. Están todos bienvenidos. Es entrada libre. Existen dimensiones en nuestra mente que conforman el imaginario colectivo de nuestra ciudad que llamamos Leyendas Urbanas. Lo que llama la atención a primera vista de este producto es su excelente factura, o sea, cómo la tecnología se ha desarrollado a tal punto que permite probablemente a jóvenes talentosos que de repente antes les hubiera sido muy difícil exponer o plasmar su creatividad. Ya lo vemos, que en términos al menos visuales y de acabados está muy, muy bien. Vamos seguramente a asistir a la proyección para dar un veredicto final, pero pinta muy, muy bien. Vamos a ir a una pausa.